Dicen que nunca se olvida cómo montar bicicleta, algo que aprendemos desde muy pequeños. Sin embargo, esta experiencia ha sido todo un desafío para estos jóvenes que usted ve en pantalla. El Parasycling es el ciclismo adaptado para personas con discapacidad visual. Ellos comenzaron a entrenar desde el 2012. El proceso ha sido largo. Hemos conseguido, comenzamos con una bicicleta montañesa que nos donó unos amigos. Después, poco a poco, lo que hemos tenido actualmente, tenemos cuatro de ruta, dos de bicicleta de montañesa stand-in. Todo ha sido con contribución de gente y empresas que nos han apoyado. Ahorita en el rumbo, nosotros estamos entrenando tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, aquí en Belorom. Los fines de semana estamos tratando de salir a entrenar ruta. Pablo David Raxón, Edgar Carrillo y Josias Osbeli Vázquez, con la ayuda de guías, quienes son sus ojos, hacen bicicleta de ruta. Hacerlo no es fácil, pues aún se tiene que mantener el equilibrio para no caer. Josias ha participado a nivel nacional y centroamericano y desde muy pequeño se enamoró de este deporte. Me gusta la velocidad, sentirme la adrenalina que se siente, cuando vas a toda velocidad, cuando vas en bajadas, el esfuerzo que tienes que hacer en una subida es algo emocionante. Y que antes, cuando era pequeño, pensé que por ser ciego nunca lo iba a lograr, por el hecho de que podía manejar bici solo en mi casa y en lugar plano. Pero gracias al equipo de Paracycling, con Eric, Madrid y Charlie que nos ha apoyado, hemos logrado eso. Los retos se hicieron para superarlos y un claro ejemplo de ello es este grupo de atletas con discapacidad visual total. Ellos son el único equipo a nivel centroamericano con estas características. Es por ello que buscan el aval del Comité Olímpico Guatemalteco para poder participar en los Juegos Parapanamericanos en agosto en Toronto, Canadá. Ya conocimos al equipo de los hombres, ahora conoceremos al de las mujeres que empezaron a entrenar hace poco más de un año. Veamos. La verdad que, que le digo, bastante difícil en el sentido de que como las discapacitadas, las ciguitas, pues ellas son acompañantes, se puede decir, que lógicamente hacen su propio trabajo. Pero también se necesitan las guías, que las guías cumplen un papel muy importante en este sentido, porque son las que tienen que estar, tienen que tener dominio total de la bicicleta. Un pedaleo a ciegas que Nancy Higueros, Gabriela López Prado y Blanca Estefany Millán han decidido aceptar. A los cinco años comencé a hacer deportes, empecé a correr cuando era chiquita, ganaba medallas. Ahora me gusta más ciclismo. Empecé de chiquita a hacer deportes, sí, más divertido estar en el ciclismo. Me gustaría viajar a un país que no conozco. Me cuesta ver mucho en este ojo, miro más. Me gustaría aprender muchas cosas y demás.